hola relajados sean bienvenidos a otro nuevo vídeo de segunda lección del capítulo 8 de mauno legado de el woyomen y chitandaga bueno el anterior capítulo conocimos a ford una niñita que empezó a atacar a este sagan cuando estaba comiendo lo que sí que ford estaba usando pues una armadura no y me pregunto cómo chingado la usaba porque la no estaba muy grande y pues era una niña no pero bueno al fin y al cabo pues ya está por ya no volvió a atacar a sagan y hasta ya padecen como si fuera un familia como si fuera la hija de este sagan y neve y hasta se me hace muy tierno pero bueno vamos a ver qué tal este capítulo se les gusta esta reacción no olviden de poner su relajado like suscribanse y compartan el vídeo para que llaman relajados también no se olvide activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos ahora sí relajados vamos con la reacción de ser muy honesto me gustaría que la adoptaron tal cual no 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 nada dibujado es que le encanta verlo desde varios ángulos tengo que mañana bueno sí que he estado checando todo es porque se siente su leganza jajajaja y se va a dar así jajaja la pendeja wey en serio no puedo con tanta ternura eh en serio no puedo con tanta ternura eh me encontré un dragón y acabo siendo mi hija what como que me spoileé un poco no jajaja 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 ¡Ah! 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 Si no lo hagas, no lo haré. Mejor de una vez que no me gustara. Mejor de una vez que la gente se defiende. No puedo de nada. No puedo de nada. Pero, pero con un montón de videojuegos se han llegado. Si no lo hagas, no se hagan gracias. entre esos dos aunque tiene sentimientos por saga o no se acuerdan de mí pero ya un padre hablando de yo estuve en una hija nada de eso ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No mames! ¡Ese espalda está triste! 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 ¿El magisterio que lo hizo a la moneda de los cristianos? No, eso es lo que pasa. No, no lo hagas. Este es el mago. ¡Eso es el castillo! Bueno, que admito que viviría ahí adentro Una cueva Pensé que había un castillo ahí Aquí se habían vivido No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Haciendo comprimido la la engralda Pero no hay fotografía de esta esposa Este es el final. ¿Vale? 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 ¿Vale a donde ocurre el problema? Bueno, sí que tiene bastantes libros, ¿eh? Hasta más que Sagan, ¿eh? A su vez, güey. Está con una biblioteca, güey. ¿Qué? 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 ¿Puede desde las mentes de otra? 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 yo no puedo las dos espadas sagradas si de moda saber que me sonaba de algo y después para sagrada el mismo origen y hablamos de los emblemas de los hechidemones están conectados vamos No mames es el que nos había mencionado en el anterior, ¿no? Pero me gusta tu mirada. ¿Qué más hechiceros ha asesinado? ¿Qué más hechiceros ha asesinado en conmigo? No, y edidor ¿Qué más hechiceros ha asesinado en el año 2018 Confiar a este enero de la grave infección... ...el otro mundo. ¡Nooo! 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 ¡¿Qué te dicen a mi que las malas que muestran? ¿Puedes comprenderlo? Se trata de pensar en el mundo que no lo creo. ¿Cuánto tiempo de mi que me he perdido a los malas que me llevan los malas que me han hecho? ¿Qué? De hecho, usted se ha hecho perder el sol de esta espada. ¿Dónde? ¿Cómo se sabe de eso? El sol de esta espada es elegir el dolor de su vida. Este objeto de la espada, el peor de la espada de esta espada. Eso es lo que... Aunque se ha hecho para la espada de esta espada. ¿Qué tal? ¿Es verdad? Es que para criticar que hago con mi espada sagrada Bueno, ya empezamos con los conflictos, eh ¿Vale a su espada de no? Pero este dono ya es una excusa para matar No me manipuló para que recuperara mi espada En teoría si es buena buena persona Ahora vives con una moca Me bastaba como chiste De que secuestras a una pequeña No mames Bueno, siguen hablando como antes A pesar de lo que hizo Balbato Es como si no hubiera pasado para nada lo que hizo Es como si no hubiera pasado para nada lo que hizo Y que es un dragón Bueno, conoces tal cual el de la mano en sí, pero no Bueno, y también que sabe que es un dragón ¿Qué es lo que hizo Balbato? 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 pero todo lo que no quieras que vea pero no sé si es muy inteligente o ese idiota y está bien en este güey no mames no sé si tú tienes ese cabello de género del cabrón empezó a ser tan vieja mejor no diga nada que ustedes lo tienen ahí atrás a la verga no no bueno relajados espero que les haya gustado esta reacción bueno pues en este capítulo vimos más momentos entre nefi y saga y por tanta tendencia realmente no puedo también conocemos al caballero sagrado el más fuerte y que ha matado hasta 499 hechiceros y la despesa aparecieron de saga ni bárbaro no mames a ver qué sucede no pero bueno tristemente hay que esperar la próxima semana para ver qué pasa pero bueno relajado si gustan también un inicio de la tapa malada donde hacemos directo de luna sabiendo totalmente bienvenidos y si gustan también unirse a nuestro grupo de discord abajito de la descripción este link se ha mucho relajado nos vemos hasta la próxima bye bye